No es secreto para nadie que además de ser bien gauchita, también soy recopada. Es por eso que a veces con mis golosos, cuando entran a mi comunidad, empezamos a establecer una suerte de confianza. No me pasa con todos, pero con algunos, que son con los que logramos hablar de otras cosas, surgen unas preguntas, unos cuestionarios bastante interesantes. Y les confieso que hay golosos con los que tengo un poco más de confianza y charlamos un poco más. Entonces, con estos golosos, que además de golosos son muy curiosos, surgen unas conversaciones, unas preguntas, unos cuestionarios bastante interesantes, bastante profundos, de cosas que inclusive yo no me había preguntado o quizás no de esa manera. Me hicieron darme cuenta, observarme, analizarme y profundizar un poco más en autoconocimiento. En este caso, él lo que me preguntó es, ¿cómo hago yo para meterme en rol? ¿Cómo hago yo para de repente abarcar tanta temática? Para ser la más buena, la más complaciente, la más viola, la más gauchita. A ser la más HP, la más mandona, la más mala, la que te dice las peores cosas, la que te carga con cosas incargables, la que te trata como si fueras un maldito soquete, etcétera, etcétera. O, inclusive, no nos vayamos a los extremos, pero de repente, ¿cómo hago yo para filmar un video en el cual soy la enfermera que de casualidad te está atendiendo y sintió una atracción innegable por vos? O, ¿cómo hago yo para ser esa profesora de tus sueños con la que toda tu vida soñaste y la situación que quisiste que suceda en el aula después de ahora? O esa jefa, esa jefa que te vuelve loco, que te encanta que te basure un poquito. Pero bueno, sea cual sea el rol, hay un pequeño secreto que no es tan secretoso y que inclusive yo cuando analicé esto dije, ¡guau! ¡Qué interesante! Yo creo que la práctica sea el maestro, ¿no? Y yo hace cuatro años que hago esto, entonces me sale fluido. Obviamente, las primeras veces en las que experimenté con ciertas temáticas, como por ejemplo, bueno, el Femdom en general, primero que revisaba bastante qué era lo que se podía y lo que no se podía. Yo trataba de tener una conversación hiper sincera con los clientes para que me digan con qué se jode y con qué no se jode. Muchas veces me han dejado joder con lo que yo quisiera y en esas oportunidades es que yo entregaba los pedidos y me persignaba y decía, por Dios, que este hombre no se sienta mal con esto que le estoy mandando. Y la respuesta era bravísimo. Y yo, bueno, primero alivio y segundo, ¡genial! Lo estoy haciendo cada vez mejor. Pero bueno, nada, hoy en día, si bien al principio yo siempre tenía ahí mi listita de qué se puede y qué no se puede, cómo quería esto, cómo quería aquello, yo aprendí que lo mejor que yo pueda hacer es imaginarme cómo me gustaría si yo fuera esa persona a que me traten, ¿no? En base a lo que te dice que quiere, ya sabés qué tipo de persona es, o al menos a mí me resulta fácil detectarlo. Hago un ejercicio extremo de empatía Y en base a este ejercicio extremo de empatía yo me hago la siguiente pregunta Si yo fuera fulano, ¿qué me gustaría verme hacer? ¿Qué quiero yo ver hacer a la gauchita? ¿No? Sea cual sea la cuestión. Y entonces ahí como que la voy sintiendo, ¿no? Y de repente voy entrando en situación, en personaje. Si yo tengo que ser mala, es como que ya tengo mi papel de mala ahí medio asimilado ya, entonces es cuestión de mentalización de tres segundos, pero literal. Yo prendo la cámara y empiezo a hacer la gauchita. Se va hanto, entra gauchita. Es así de loco. Es como un shift, ¿no? Obviamente soy la misma persona, si bien soy, no tengo ningún trastorno de personalidad, no soy borderline, no tengo esquizofrenia, nada. Yo estoy re bien de la cabeza, créanmelo. Así que bueno, bien aclarada esa cuestión. Yo me pongo en el rol, ¿no? Y me fluye. Y créanme que yo no anoto un carajo. Yo no anoto un carajo. Yo no escribo un guión. Yo no escribo un carajo. Lo único que anoto es en la agenda, fulano, video personalizado, 20 minutos, temática, pum, no puede faltar, listo. Nada más. Sus límites, sus indicaciones, sus posiciones, su lo que sea, listo. Ya está. Y yo improviso. Me resulta súper fácil y además es algo que me encanta. Por eso es que me dedico también a ser gauchista, ¿no? Porque por un rato puedo jugar a ser alguien que no soy. Porque es divertido y porque es un reto y porque es algo fuera de lo común. A mí siempre, siempre, siempre me llamó la atención la actuación. Desde que era chica. Yo siempre quise ser famosa. Siempre quise ser actriz, pero bueno, de repente, vivir en Argentina, en constante crisis, tener que sobrevivir. Todo, todo, todo lo que pasa en Argentina, ¿no? Desde que la conocemos, como que por arriba, ¿no? A la clase baja. Siempre por arriba a la clase baja. Uno que quiere progresar y uno que tiene prioridades, como comer, por ejemplo, vas resignando cosas que tipo, mmm, sueños, ¿qué es eso? Vos necesitas lo que es en la tierra. Necesitas billetes en tu mano para poder pagar tus cosas. Inclusive hasta he tenido que resignar en parte mis estudios. Obviamente después continué estudiando, nunca dejó de formarme. Pero bueno, en su momento fue todo caótico. Así que bueno, yo veía muy inalcanzable todo este tema de lograr, no sé, estudiar teatro, presentarme en castings, prepararme, ser youtuber inclusive. Ni siquiera me imaginaba así. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto es algo que jamás me habría imaginado que iba a poder hacer en mi vida. Jamás, jamás. El hecho de prender una cámara y jugar frente a la cámara o hablar de lo que sea, desde boludeces hasta cosas más serias, más profundas, más reflexivas, o solo ponerme golosa, me parecía impensado. Una locura. Algo que probablemente sucedería en mi otra vida o quizás la otra si no nacía en Argentina o en ningún país tercermundista de Latinoamérica. Pero bueno, nada, de repente mírame acá. Argentina hacía en crisis, para variar. Y yo me puedo de cara a mi arte, puedo vivir de mi arte. De alguna manera logré, y no digo de alguna manera como si no conociera el camino duro para lograr vivir de mi arte. Pero bueno, lo logré y esto me hace muy feliz. Entonces, imagínate que si yo vivo de mi arte, ¿cómo no lo voy a hacer con amor? ¿Cómo no lo voy a hacer con ganas? Y con pasión, y con deseo, y con mucho amor. Sí, esto es lo que me hace feliz. O sea, yo quería esto. Yo quería esto. Yo, no sé, leía la vida de Leonardo da Vinci, de Beethoven, de gente. No sé, artista súper respetable, súper admirable, que tienen una biografía publicada. Y veía, no sé, tipo, vivir de tu arte, ¿no? De encargos que te hacen de Mozart, por ejemplo. Escribía música, no solo para él, y bueno, tocar en la corte, tocar recitales y esas cosas, sino que el chabón también. Escribía música para, tipo, orquestas y demás, cosas a pedido. Y todo era by Mozart. Y él, bueno, vivía de su arte, de escribir música, de interpretarla, de dirigir. Después lo mismo, da Vinci, volviendo a da Vinci, el tipo pintaba a pedido. Y también diseñaba otras cosas. El tipo hacía todo un poco. Pero bueno, enfocándonos estrictamente en el arte, podemos decir que el chabón vivía de su arte, ¿no? Que le hacían un encargo. Él se tomaba el tiempo que necesitaba y lo preparaba y te lo mandaba. Y decís, wow, qué admirable, ¿no? Qué admirable uno también poder ponerle un precio, un valor a esto, ¿no? A esto que uno entrega. Y es una locura. Así que, nada. Toda esta pregunta del principio, de mi goloso, me llevó a esta reflexión tan profunda. De poder darme cuenta que vivo de mi arte y que cómo no lo voy a hacer con las ganas con las que hago todo. Y esto me encanta. Así que, golosos, si les gusta esta clase de videos y quieren más y quieren conocer más de su gauchita y que les cuente más cositas, no duden en suscribirse, por favor, activar la campana. Así cuando subo un video, ahí te avisan, te sale notificación y le entras y ya está, ya me estás viendo. Ahí arrancó el video. Y bueno, cuando arranca el video, pum, le metes like de una para no olvidarte y un comentario. Bueno, si querés, podés comentar en la parte del video que te parezca pertinente dejar tu comentario sobre qué tema, sobre lo que sea. Y si no se te ocurre qué poner, tirame un corazón, tipo un emoji. Sí, algo, algo que yo voy a valorarlo todo. Así que gracias, gracias por llegar hasta acá. Sos un amor. Voy a subir más cositas. Sintoniza absolutamente todos, todos, todos mis canales y plataformas de videos. Súmate a todas mis redes, a todas mis comunidades. Visita mi tienda, jifx.com. Ahí también vas a encontrar mis blogs. Bueno, ahí vas a encontrar todo lo que te dije antes y mucho más. Así que, metele. Te mando muchos besitos, goloso. Let's go.